muy buenas gente aquí soy Hombre81 con el partido nuevo de FIFA 26 simulando la final de hoy que se vivirá en el estadio de Monterrey bueno ya se ven aquí en FIFA pues ganó el Pachuca 2-0 y en la realidad estuve cerca osea ganó el el Pachuca 1-0 osea por un gol de diferencia y vamos aquí voy a asignar ya la final de final del partido de vuelta y soy el Monterrey y quien cito a ver Monterrey necesita ganar por 2-0 para coronarse campeón así que bueno ganar 2-0 vamos allá la eliminación que tengo y a ver quién gana Monterrey está dos goles hoy dos goles para coronarse campeón dos goles que tendrá que buscar primero a anotar el primer gol ya tienen que preocuparse por eso y el segundo vendrá con las jugadas que tenga vamos y no anda se la roba muy bien abrimos cancha uy 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 ay ay no me están llamando ahorita no aaaah vamos vamos tienes que recuperarla, recupera, recupera, recupera ahhh dale peloncito ah aquí se conoce la monterrey, la pachuca esta noche, si se alcanza a subir este video ya veré que me quitan el pase, son 2-0, bueno perdón, es 1-0 la ventaja para el Pachuca y... ¡ah! vamos vamos de aquí, abrimos cancha, pasamos por acá, ya sabemos que corre el balón el Monterrey, bueno ya saben, tipo de traición, equipo de Adabuelengo en el fútbol mexicano figuras como el Abuelo Cruz, figuras como quien otro estaba en Monterrey, que me acuerde Walter Rumeño creo que llegó a Monterrey, y fue técnico en Monterrey, un portarazo peruano por ahí, no, 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 por aquí, por aquí abre, abrimos la cancha, y seguimos por aquí, avanza, avanza, se lo lleva, se lo lleva uff, manda el servicio, ah, muy pasado, muy pasado el servicio, así que, va, ah no, alguien lo tocó, tiro a esquina vale, 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 hijo, no brincas dale, atrás vamos, atrás vamos, atrás tocamos el balón, filtrado, 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 eso es abrimos ah vamos tocamos tocamos, 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 no veo ni uno, están todos marcados ah me pierdo aquí y me agarré en control, veee, no nada nada me agarraron aquí uff, vamos, una vez ah y es la segunda, no se puede ahora sí, recuperarnos recuperarnos, recuperarnos, recuperarnos ahorita no entiendo que me acabo de enterar, este Alan Pulido parece que sí fue secuestrado ya en Tamaulipas quien la manda de allá, bueno, ya su familia es de allá pero ahí está la delincuencia, la inseguridad en el país y es preocupante ah porque es ah no, 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 Pachuca, Pachuca tiene, no lo tiene bien Irán Mir o como se llame si es Mir pero ya uff vamos al recorte ah lo pierde eso es de más, eso es de más recupera si viene, si viene, si viene si viene la presión, la presión la presión la presión eso es a donde la manda, estaba en frente y ah cual falta cual falta, cual falta cual falta eso es eso es, eso es ese pelón es peligroso oh ell me interceptó vamos recupera 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 recuperen Pachuca puede tener ahí la ventaja no y al tras de un tono rosco dale dale eso es un recorte vamos 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 gana las funes funes no la llegó no llegó el conejo ahí la juve muy bien el pelón llega de montarria recupera tengo el partido tengo mejor partido pero está notar un gol por lo menos el primer gol la va a recuperar el monterreby y pachuca dale despeja nada me están presionando ahora sí está presionando pensar presión a presión bueno no 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 yo estamos mor Visión no 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 ah la defensa bien dejamos la defensa aquí y salimos a presas salimos 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 llegaba Si tienes que jugar aquí libre al centro, ¿por qué se la das allá? Eso es. Abrimos. A velocidad, a velocidad, a velocidad. Uy, la prolonga, la prolonga. La prolonga. ¡Falta! Y es de la manilla. Ya se iba, ya se iba. Y se me iba el jugador. Uy. Estoy perdón. Tengo que marcar bien. Pachuca está a menos tiempo de ser campeón. La ha jugado bien Monterrey. No ha tenido oportunidades. ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado con Pachuca! ¡Bien! Jonathan. Pero sigue la presión. Sigue la presión, sirve la presión para el partido de hoy. Sigue Pachuca. Presionando, presionando, presionando. ¡Jonathan! ¡Uy! ¡No, qué! ¡Penalty! ¡No hay duda alguna! ¡Penalty! ¡Ay, güey! ¡Penalty a favor del... ¡Y roja! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Penalty se está buscando la roja también! ¡Muy bien, muy bien el árbitro, eh! ¡Muy cerquita la jugada! ¡Se iba a despejar! ¡No, no, 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 no! Tengo que pararla, tengo que pararla, tengo que pararla. Es uno menos, uno menos, uno menos, uno menos. ¡Ay! ¡Lo puedo! ¡Dale, sacarla ahí! Estamos vivitos. Está vivito el partido. ¿Qué? Medio tiempo. ¡Uf! Tengo uno menos y 45 minutos para empatar o ganar. Y que no manoten. Ese es el problema. ¡Híjole! ¿Estoy hija? No, 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 no. Voy a tener que modificar la formación. Y irme por un 4-3-3. Sí. De ataque. Defensa. Detener. 4-3-3. Ahí está. 4-3-3. Ataque. Ahí está. Plantilla. Fondemori. Cardona. Cardona se me va por... Cardoso. Favón aquí. Fondemori aquí. Ok. Acá. Acá. No, barrera. Aquí. Así está. Vale. Ese es el cambio que haré. Y... A lo que se venga. Es sacar el partido de una vez. Es que ya... Había llegado. Tenía el balón. Pero Pachuca llegó. Está presionando. Y que con un hombre que presione. Ya me... Ah. Ah. Dale. 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 No, muévanse. No tengo nadie por ahí. Sí, es cierto. Uy. Tengo un jugador menos. Un perrino por un gol. Bueno. En la realidad. Está presionando un gol. Un Pachuca. Está ganando por un gol. Un Pachuca. Uf. Muy bien. Salió bien la defensa. Salió bien la defensa. Ah. Me lo van a cortar. No. No, 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 no. Uy. 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 Sácala. Vámonos. No, así no. Así no. Necesito. Provenciba. Ofensivo. Presionaron la salida. En el Pachuca. Vamos, 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 vamos. Ya. La robaste. Aquí. Ah. ¿Qué? Ah. ¿Cuál falta? De verdad. O sea. ¿Qué faltara? Esa. Vamos. Y tenemos el control del balón. Llega el velocidad. 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 Uy. Uy. No, 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 no. El Pachuca puede. Aguanta este marcador. Y es campeón el Pachuca. Vamos, 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 vamos. Tengo un amenazado, tengo un amenazado. Tienes que aguantarlo, tienes que aguantarlo. Tienes que aguantarlo, tienes que aguantarlo, tienes que aguantarlo ahí. Tienes que aguantarlo ahí. Ah, eso es. Buen robo. Buen robo. Vamos. Buen robo. Buen robo. vamos 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 se multiplica se multiplica el Monterrey atrás y corre corre no llego aquí cuidado 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 todos abajo todos abajo todos abajo un gol puede ser la cobase un gol puede ser la cobase vámonos 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 a velocidad a velocidad a velocidad a velocidad a velocidad eso es eso es eso falta no porque a mí a mí me marcan falta ellos no es el gol que mataba el Monterrey sigue sigue peleando sigue peleando sigue peleando sigue peleando llegó muy atrás ¿qué? ¿cómo si a mí me chocó? que se han cometido hasta ahora 67 cuál si no le fue ni le fue de amarilla vamos 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 le damos el balón muy ofensiva eso se quita el primero se va el segundo se va por la banda me intercepta el balón vámonos muévanse 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 eso es una mejor defensa que tengo aquí tira rebotó ya la mano del conejo 72 o sea ya estoy prácticamente a la desesperada a la desesperada a la desesperada a la desesperada tengo que estar a la desesperada a la desesperada vamos vamos un esmori por una banda centro que ya tengo uno lesionado tengo uno lesionado no mames no mames ¿quién? hijo que se me lesionó barrera barrera se me lesionó ¿quién tengo? 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 Zavala Ramírez Húngaro Ramírez acá no acá y Gargano acá acá Gargano acá Gargano vale vamos es un gol es un gol que tengo que contar para empatar por lo menos bueno que se vaya así ok este resultado ay no mames no mames uy ah ah tira que vamos 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 necesito un jugador aquí necesito un jugador aquí ah me lo voy a quitar ah ha regalado la pelota al contrario con el centro vamos a ok aquí recorta ah tira a tira cabrón gol ya se empató el partido ya se empató el partido ya era 82 bueno se empató el global hijos de madre ya por fin es el empate a uno en el global bueno en la realidad sería así el empate a uno bueno aquí es uno cero ganando pero la realidad es uno a uno cero uno uno el global ay chavales está difícil el partido con uno menos estoy sacando el partido con uno menos mi defensa multiplicándose pero a lo grande mi defensa multiplicándose como debe ser vamos 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 eso es llega ah no llega ah y uy se le lleva uy no 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 el arquero ah ah ay sáquenla de aquí. ¡Sáquenla! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso fue! ¡Gramático! ¡Pero todavía Monterrey! ¡No, no, no! Todavía al 89. ¡Mira eso! ¡Uy! ¡Tajadón! ¡Todavía paradón de Orozco! ¡Pachuca todavía tiene! ¡Todavía tiene! ¡No! ¡No la tiene! ¡La roba! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Si se acaba el campeonato! ¿Para quién será? ¿Para quién será? ¡Pachuca recuperó! ¡Pachuca recupera! ¡Pachuca recupera! ¡Pachuca recupera! ¡Pachuca recupera! ¡Monterrey pelea! ¡Muñada de Monterrey! ¡Pelea Monterrey Pachuca! ¡El título! ¡Sí! ¡Falta señor árbitro! ¡Falta! ¡Y gana Monterrey! ¡Pero es el 1 a 1! ¡Es el marcador global en la realidad! ¡Así que ya veremos el partido de hoy! ¡Como queda! ¡A ver si se sube antes esto! ¡Y nos veremos en el próximo gameplay! ¡Gano el Pachuca! ¡Bueno! ¡En el FIFA! ¡Aquí 2-0! ¡Aquí! ¡Gano número 1-0! ¡Pues aquí campeón Pachuca! ¡Pero! ¡Aquí estamos teniendo en cuenta el partido real! ¡Así que 1-0 Monterrey! ¡Aquí sería 1-1! ¡Ya veremos quién gana! ¡Al final! ¡En el partido real! ¡De esta noche! ¡Nos veremos! ¡Que estén bien! ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Se cuidan!